Le ponemos a su criterio, Víctor está preparado para presentar... Si les explica que... Igual es mucha promoción a Víctor y a vos. ...sicciona a otras, sin embargo, la estructura personal, a pesar de que se mantiene pequeña, las funciones han seguido siendo básicamente las mismas. Hablar de concertación, pues es hablar de diferentes actividades, pero también llevamos a cabo actividades de promoción. Promoción no solamente de los programas que nos corresponde... Tenemos todas las manas en reuniones, hemos visitado el CREEP, fui a visitar el internado, nos han permitido conocer y poder saber en qué condiciones están todas esas áreas y que podemos trabajar con. Propio concepto de misión, somos el enlace del Digno Bolivar con los DIM Municipales, pero de una forma más detallada les damos la asesoría que ellos requieren de una manera muy personal. El coordinador de seguridad contó conmigo. El contador Hermosillo, pero de acuerdo a la ley que a mi compañera gubernamental, es imprescindible... Que como ahorita estamos en proceso de transición, la transición se acaba al final del mes. Yo creo que después de la transición, las cabezas de las áreas de transición, que tienen que ver, muy relacionadas, que es DIF, y esa educación tendrán que tener una reunión para poder ver qué vamos a hacer y qué vamos a planear.